¿Y sabes quién llegó? ¡Venga ese sabor! ¡Bailado! Amor, quiero amor romántico Quiero amor suplime Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Ritual sublime De los cocapoi En la rueda de la cumbia Se despedían De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Que en tu alma nació Amor 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 Sentir algo misterioso Algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Con amor de cumbia Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Ritual sublime De los cocapoi De los cocapoi En la rueda de la cumbia Se despedían De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Amor Amor Que en tu alma nació Amor Amor La paz y el amor Amor Con más agresión Que viva el amor ¡Viva! 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo